Para el amor no hay edad y este fin de semana Mick Jagger sorprendió al mundo entero al anunciar su compromiso con la bailarina y coreógrafa Melanie Jarmick de 36 años. O sea, ya le quedo yo ruca a Mick Jagger, está muy cano. Ya dice, oye, le presentamos a Mariana, ay no, qué anciana. Ajá, decrépita. Qué fuerte eso. Decrépita. Decrépita, pero mira, tienen en común tú y esta muchacha bailarinas. Exacto. ¿Eh? Y fin. Y se acabó. Y ya. No, que su nombre empieza con M. Y termina con la siguiente es H. M.H. M.H. Mick Jagger era Mariana H. M.H. se equivocó. Se trata de la tercera boda del músico. Primero, si se acuerdan, se casó con Bianca Jagger, luego con Jerry Hall, que ya tiene otro cervatillo, Jerry Hall, por cierto. Bien ahí. Quien le lleva 43 años de diferencia, pero esto nunca ha sido impedimento para llevar una relación plena. De acuerdo con la prensa inglesa, el gran paso de Mick. No es algo repentino, pues llevan una década de noviazgo, viven juntos desde hace varios años, tienen un chavillo. Sí, claro. ¿Cómo crees? Sí, llevan 10 años. Desde que ella tenía 26. Claro. Mi edad. Fíjate. La boda se va a llevar unas cuantas semanas, va a ser algo sencillo con los amigos cercanos. Pues, es una celebración de amor y no algo que sea mediático. Exacto. Bien ahí. La idea fue del hijo, su chavillo Octavien, quien les propuso tener una boda. Que tiene 76. Está es el que hemos visto bailar. Ay, que baila. Sí. Mariana, vas por el hijo. Voy por el hijo. Esa boda va a estar buena. ¿Por qué no vas? Me encantaría. A llorar, a llorar toda la boda. No, hay alguien aquí que quiere interrumpir tú y así de... ¡Yo! En realidad me llamas a Mick. Sí, sí. Pero, ¿y bailas? No, ya se fue. Para que vea que también bailas. Otro. Otro galán. Llevas tu reposete y te siento así. Para que veas de lo que te perdiste, Mick. Bueno, a mí sí me hubiera gustado que te hubieras casado con Mick. Otra, me voy, pero en 5-4. Adiós. Pero, ¿cómo hubieras seguido haciendo este programa? Ay, no, me invento una estructura que me ponga a mi propio estudio. Esto sería mi prioridad. Serías el estaca de qué chula. ¡Ándale! Pero en Londres. En Londres. Está padre. No va a pasar. No. Un maestro de música de preescolar. Esta historia, no sé si ya lo oyeron, estaba por todos lados. Es una cosa, pues, muy emocional. A ver, chequen. En Nuevo León, este maestro se despide de sus alumnos porque, pues, es el fin del año, el fin de cursos y no tenía idea que al otro día su vida acabaría por un accidente vial. Y esto se vuelve más emotivo porque su video, la música, la letra, tiene mucho que ver, cheque. ¿Qué cosa? Como que la coincidencia, ¿no? O sea, este fin de curso todo mundo canta canciones, se acaba una etapa, pasas a otra, pero él se está despidiendo de esta forma y el video, pues, dejó, o sea, este era solo para su salón, pero obviamente se hizo viral y los padres de familia decidieron compartirlo porque el profe siempre hizo que los pequeñitos fueran más felices, los impulsaba con arte, con canciones, se notaba su amor por los niños, por su vocación. Y ahí está, quedó en esa canción. Y fue en un accidente vial. Fue en un accidente vial, al día siguiente. Porque se ve muy joven. Sí, caray. Pues sí. Qué triste. Pues miren, como no sabemos en qué momento se nos acaba la fecha de caducidad, a gozar. Justo. Porque, pues, no sabemos. Y con música hasta el último de sus días. Sí, qué padre. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, así como están apareciendo en pantalla. Disfruta de los mejores momentos de qué chulada nuestro canal de imagen, entretenimiento en YouTube. ¡Suscríbete ya! No, ya, Mariana, así que se suscriban. Sí, sí, las convenció. Pero sí, claro, lo hice con toda la emoción que fui capaz de recoger. ¡Suscríbete ya! De mi entero cuerpo papuleado por el fin de semana. De crépito. Mi cuerpo de crépito por el fin de semana. Entero cuerpo.